Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Osvaldo Monos y esta semana mi cartón se trata de ese Festival de la Luz. El Festival de la Luz El Festival de la Luz El recibo El Festival de la Luz El Festival de la Luz El Festival de la Luz El Festival de la Luz